Queremos saludar a doña Alexandra Vázquez, quien ha venido con su sobrino a visitar Exprésate Morona, Santiago, porque esta familia está atravesando una situación bastante difícil con la salud del joven sobrino de nuestra entrevistada. Doña Alexandra, cuéntenos, él es su sobrino, ¿no? Sí, ¿cómo está, mi señor? Me he tomado la molestia de venir a este lugar, ya que me encuentro en una situación bastante crítica de mi sobrinito, que requiere una operación de un especialista, oculoplastia, que no hay en el Hospital Bacortis, sino hemos buscado quizás la forma del poco que yo tengo y de mi familia reunir para, hemos hecho ya tratar con una médica particular, entonces ahora necesitamos para la operación y me he tomado la molestia acá de llegar para hacerles escuchar al pueblo, que sé que me van a escuchar y me van a prestar esa ayuda, ya que uno, me preocupo como tía que soy y quizás no puedo tener los recursos de ayudarle a mi sobrino, ya que es una masa que le está creciendo en el ojito izquierdo a mi sobrino. Y eso es, mi señor. Claro, ¿el nombre y la edad de él? Dieciséis añitos tiene Anthony Padilla. Anthony, ¿desde cuándo tiene este problema? Desde que nació, pero quizás no hemos tenido los recursos de hacerle tratar. A medida que él ha ido creciendo, le vamos viendo que le va creciendo, tuvo ya complicaciones, hace unos seis meses se me puso malito. Y daba eso, le llevé ya al Hospital Bacortis, le han hecho con láser de sacarle los coagulitos de sangre que le reventó los vasitos sanguíneos, pero no bastó eso y nos dijeron que teníamos que operarle, pero lamentablemente en el Bacortis no hay el especialista que el niño requiere. Entonces me he tomado la molestia de llevarle a otro lugar. Como tía que soy, me preocupa la situación de mi sobrinito. Y estoy aquí para pedir una ayuda, para poderle operar y seguirle tratamiento, ya que es largo el tratamiento del niño. Luego de la operación tiene que ir a hacer a patología. Luego de la patología se sabrá qué es lo que tiene, cómo se llama la situación que tiene, la masa que tiene, que le va creciendo en el ojito a mi sobrino. Entonces se requiere de un largo tratamiento. Hay una medicina que no se encuentra aquí en el país, que viene importada, dice, de México. Entonces se le aplicará cuando le van a operar y luego de eso, después de tres meses, le van a ir viendo cómo va evolucionando el niño y luego de eso le ingresarán otra vez al quirófano para volverlo a aplicar la medicina si es necesario o volverlo a hacer otra cirugía. Ustedes requieren dinero para todos estos gastos. ¿Cuánto es lo que requieren? Hoy por hoy está ya cotizado. La especialista cobra mil quinientos, pero necesitamos para hacerle lo que es la... Tengo ahí que ya tengo la orden para hacerle los exámenes y todo para que el niño esté apto para la cirugía. Más de mil quinientos necesitas. Más de mil quinientos, sí. Bueno, ustedes, ¿cuál es el número de contacto para que la gente les llame y les ofrezca alguna clase de ayuda para que puedan salvar el ojo del joven Antonín? Mi número es 09-68-22-67-75. Me llamo Alexandra Vázquez. Si de pronto Dios les toque el corazón, yo con gusto acogeré, porque no es para quizás una situación que no es por gusto, es para mi sobrinito que él necesita recuperar su ojito. Amigos que nos están viendo esta nota periodística, especialmente fuera del Ecuador o aquí mismo dentro de nuestro territorio patrio, si su condición económica es favorable y si tiene un corazón generoso, solidario, por favor, esperamos que usted llame al número que lo va a repetir doña Alexandra, ya que Antonio y Padilla necesitan operarse. de su ojo para no perderlo. Recién tiene 16 años comenzando a vivir, por así decirlo, pero necesita no perder la vista. ¿Ve algo con ese ojo o no? No, ya casi no ve mucho. Pero es necesario quitarle toda esa contaminación. Sí, el especialista le ha dicho que hay que sacarle esa masa, porque caso contrario, se le deja avanzando el tiempo y le va creciendo como le ha crecido hasta ahora, porque cuando era bebé no tenía mucho problema, pero por la falta de recursos siempre se le dejó. O sea, quieto pensábamos que no era nada malo, pero hoy tiene 16 años y le va creciendo. Entonces, yo les pido de favor, muchas gracias, y el que me está viendo, pues, que Dios les toque el corazón, porque, verdad, que necesito que mi sobrinito esté bien para que él pueda estudiar. Ahora ya empezó clases, él ahorita ya no está en clases, porque no le permite el problema del ojito. Amigos, vamos a pedirle unas pocas palabras a Anthony, obviamente sin evidenciar su rostro, para que pida ayuda a la colectividad y ustedes puedan manifestarse con su generosidad. Pido por favor que me ayuden, que no quiero perder mi vista y alguien que tenga la voluntad de ayudarme, porque todavía estoy joven y no quiero perder mi vista. Contamos con su ayuda. Muchas gracias. Mi número es 0968226775. Para Exprésate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.